América Latina vive un momento de incertidumbre política a causa de la erosión de sus instituciones y el desgaste económico y social que ha supuesto la pandemia, situación que se agrava por la sosora internacional que causa la guerra en Ucrania y el desinterés de Estados Unidos, más preocupado de sus problemas domésticos y el desafío de Rusia y China que de colaborar con los países de la región. Latinoamérica y el Caribe ha sido la región más vulnerable a la pandemia en todo el mundo, con el 32.1% del total de muertes reportadas. Se han destruido 20 millones de puestos de trabajo, un tercio de la población vive en la pobreza y la tasa de indigencia ha aumentado del 13.1% de la población en 2020 al 13.8% en 2021, lo cual representa un retroceso de 27 años, según la Cepal. Pero la pandemia también ha servido de pretexto para que algunos gobernantes acaparen más poder y apliquen indebidamente los estados de excepción, un derecho constitucional previsto para situaciones especiales que permite adoptar medidas excepcionales. Nuevos autoritarismos emergieron en sociedades impacientes, desconfiadas y fuertemente golpeadas por la emergencia sanitaria, señala la edición 2022 del Índice Riesgo Político en América Latina que elabora el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Tres grandes tendencias desestabilizadoras se están consolidando en la región, advierte José Miguel Vivanco, exdirector para las Américas de Human Rights Watch. La primera de ellas es la noción de que basta ser elegido democráticamente para luego ejercer el poder y gobernar de un modo que puede ser perfectamente autoritario. Un segundo aspecto, aún más grave, según Vivanco, es el retroceso en la democracia electoral, con ejemplos como el del presidente brasileño Jair Bolsonaro, que se postulará a la reelección en octubre y que está denunciando abiertamente un fraude electoral si él no gana, y los ataques a los órganos electorales por parte del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. El mejor ejemplo de esta desestabilización institucional es lo ocurrido en Estados Unidos con Donald Trump, que hasta el día de hoy se niega a aceptar su derrota sin prueba alguna de que fue víctima de un fraude. Y un tercer elemento que contribuye a este desolador panorama es la creciente presencia de los militares en actividades que son propias de las autoridades civiles, volviendo a los ejemplos de México y Brasil. Según el Índice de Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, en 2022 América Latina enfrenta una crisis de expectativas, porque los gobiernos han sido incapaces de adaptarse al cambio social y cultural vivido por la región los últimos 20 años, junto con mayores niveles de incertidumbre económicos y políticos, debido a factores externos e internos que aumentan el riesgo para la gobernanza.